yo qué pasa chavales hoy os traigo otro coach estoy llegando bastante los vídeos de coach me gusta bastante hacerlo la verdad todos los días últimamente todos los días los estamos haciendo por el streaming así que os sigue si os queréis pasar y os podéis verlo en directo y demás o lo queréis hacer uno para vosotros pues ya sabéis lo que os toca yo os traigo un pic nuevo y os traigo arturito hacía tiempo ya que que no veía un arturo bien sexy porque la sbl no se estaba jugando mucho sí que se han pillado un par y tal pero como que el meta cambió mucho y no sé y no se vieron muchos arturos así que nada os dejo aquí un arturo creo que era de play pero estaba jugando con teclado y ratón y nada espero que disfrutéis del vídeo chavales y nos vemos esta semanita con más coach probablemente así que nada un besito y adiós yo me haría blusa la verdad vale sigil me gusta bling qué es eso qué es eso qué es eso esto qué es para los malitos así hostias no te gusta más el sigil que el luiso no sé cómo no lo he probado campamento de mala dale buen básico muy mal tío espérate loco a que salgan te estás comiendo un carajo de poke super innecesario estoy ahí me desespero vale a ver un bling no estaría mal la verdad teniendo en cuenta que arturo limpia como el culo pero bueno ahí has tenido suerte el rng está favorecido vale me gusta ahí aquí ya mira espérate ahí si hubieses tirado el blink hubiese ganado la presión de wave seguro aquí en vez de tirar ese 1 tiras el 3 y le das a él y te bajas a los millones de atrás mira tu vida ya a mitad de vida has perdido la presión de la wave y ahora va a tirar un 3 malardo ves estará clarísimo por eso te digo hermano aquí blinqueas con el básico y limpias luego este 1 para acercarte bien pero tenías que haber esperado a que el básico diese para maximizar daños aquí el 3 y te vas tú 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 aquí y luego tiras el otro 3 para esquivarle por si te pega y el 1 para terminar de matar a los minions en vez de hacer esta mierda y estaría la wave pushadísima el pago con la wave donde la tienes tú puedes ir a guardear y tendría y tendrías free farmeo y tendrías free free presión para el dotem ese 1 es horrible ese 1 también ese 3 también ahí te tendrías que haber puesto delante para que la artio se comiese un torretazo es consola no nos juega con el mando y teclado ¿no? o sea ratón y teclado ¿no? si, si no te subas el 2 bueno, que tienen las habilidades en instan si o sea, que te suban en instan las tengo configuradas pues o sea, las tengo configuradas cabrón, pero eso es una mierda o sea, eso es malardo ¿qué pasa si te tienes que subir una habilidad que no es esa, sabes? quítate eso hermano no, good luck, no, quítate eso quítate eso, eso es de malo tío hazme caso, quítate eso no te sirve para nada acostúmate a subirte lo que tienes que subirte ¿veis? por eso tendrías que subir el 1 ahora mismo estás perdiendo una habilidad no puedes cambiar de distancia tampoco vale chate potis vale es nuevo ¿cuánto llevas jugando? pues un año más o menos bueno como un nuevo no eres por eso te digo ahí le podías haber pegado ahí le quitabas mira aquí en cuanto te da xea como un malito mira ahí básico en low y luego es que te lo hubieses pelado ahora ahí hermano y justo perfecto para que no te invadan o sea, lo hubieses puesto a menos de la mitad de la vida o sea, menos de un cuarto de vida para que no te invadan justo y tú a más de la mitad ese 3 no te da cuenta ya, la verdad estaba juntando estaba jugando a limpiar wave bueno, entre comillas ya cabrón estaba jugando a limpiar wave pero ahí o sea si ves una oportunidad y aquí ya está el percento para invadirte blue igualmente se lo debería robar free con el 1 pega básicos mira ahí pega básicos y ya pega básicos tú uno quita como 170 mele 170 con sí no, pero 150 sí el rank es ojo que jugué a nivel 3 yuqueale, yuqueale ahí tenías que o sea evizo que quería hacer de yuquearle con el básico bueno o no sé pero ahí justo cuando el pavo esté al lado tuya blinquee o sea le das a los de los básicos para huir por un lado u otro está bien ese bling mierda no sí, la verdad que sí no te recomiendo que hagas esto si no tienes ni el totem ni el blue lo de tirar 24 habilidades para llegar a la línea porque tampoco tienes ni el black zone ni el blue zone sí, el black zone está bien hombre, igual yendo por detrás me hubiese ayudado a hacerme el genji primero échate el uno ahí y ahora te vas ahí vale, vale, vale vale venga no puedo hacer nada ahí yo es que ni perdía tiempo en hacerme esa mierda yo me quedaba ahí la verdad esta es muy mala posición aquí no te va a dar tiempo a hacerte el totem el pavo te va a quitar un huevo no tienes casi manado y te van a robar el luz tienes que dejar que la wave enfrentabas a la torre y poner tu mini guardita no, no, no otro como el otro tío esos 4 minis no se farmean o qué no se farmean el nivel 5 y medio mejor irnos al azul al azul cuando está claro que la arte te va a invadir porque está full vida full mana y tushy mana lo puedes robar igual o sea dale ya está no tiene habilidades ahí solo limpia básicos no te no te no te desfavorable que la wave se se puse tan rápido ahí cortale con tu medio tarde vale va quedate ya hombre si te quieres quedar otra tienes que poner el guard arriba dale no 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 tira ese tren nunca nice ulti pero hola y el que vale tío no no me quedo calvo y su 2 y su knockout tío me quedo calvo tío ahí no tío blink blink ahí me cortó el blink mira aquí ese 1 no lo tiran nunca el game el game jungla aquí hay que pensar en la lógica de la mierda esa que jungla nivel 7 tiene el 2 al 4 quita mínimo 400 a la jungla no hace falta el 1 aquí que coño te ha cortado el blink que verdad un puto mini mini un mini fantasma de esos tío bueno es que podrías haber hecho tantas cosas diferentes para que no te para que no te pasase eso tío buen blink del game como por ejemplo que el game hubiese tirado el 2 al daslar tío luego tú tiras el slow justo cuando cae que puta encima me matan al julio v2 cuidado con el blink que vas a tirar aquí a ver a ver a ver por qué por qué mira tienes un ares ahí free para matar blink 1 muerto ya está o blink 2 1 si quieres ponerte otra vez en estancia azul para chasar con el 3 pero es que aquí ese 1 es tirarlo al aire porque ni vas a matar al Loki ni lo vas a chasear después el ares sigue vivo por alguna razón que no entiendo ha tardado muchísimo en matarlo y y podías haber seguido chaseando después tío ha gastado muchísimo manada innecesario y pues y tendrías que haber maximizado más el tiempo pero bueno no tienes el 3 es que quería matar al primer Loki pensé que me escapaba pues con luna como quita poder no no si es que no lo ibas a matar ya te lo digo yo si por eso te he dicho cuidado con el blink que vas a tirar de aquí porque es que se avecina la bronca mira esa Artie hermano o sea es que mira mira lo free que era esto brother mira lo free que era esto blink 1 al Ares mira el Ares o sea es que lo mata hasta tu 1 de lejos nivel 6 y tu 1 al 7 es que era free luego matabas a Artie también pero es que literal literal ya malarda partida para jugar Artur también pero bueno si eres bueno te vas a ir bien igual no tires nunca ese 3 si hubieses dado ese 2 le hubieses dado el 1 melee le hubieses dado la ulti cargada también tenías el 1 aquí soniales bien no ultes no ultes todavía espérate a tenerla nivel 9 lo vas a ultar la verdad no me falle ese 1 melee lo hubieses matado lo hubieses cargado ah bueno lo matáis igual vale bueno lo hubieses matado tú solo si no me falla ese 1 melee tiene la ulti full cargada porque el 1 melee te carga un huevo luego tiene cripple ulti está viendo el get que es esto de aquí que es esta mierda de aquí ah lo de Blackthorn ahí ahí le tienes que ultiar para cortarle el si le hubieses cortado ahí el 3 o sea aquí está claro que te va a gankear el Loki no está en ningún lado no tiene los wars puestos acabáis de gankearla solo mira básico ulti aquí instantáneo en vez de tirar este 3 malardo ¿sabes? te hubiese ahorrado ¿cuánto daño te hubiese ahorrado? de 800 además lo escuchas cabrón hola mira ¿ves? se escucha ahí lo escuchas de 850 te baja o sea te hubiese ahorrado 500 de daño cabrón que te ulté si quiere después ¿sabes? te salvas de sobra yo no lo escuché hay que comprarse nuevos auriculares chavales vale aquí Genji Bullwark me da exactamente igual la verdad eso está más alto cabrón vale vale me gusta como hacer el buffo vale me gusta como hacer el buffo tío punto positivo algo positivo aunque se hace un pestis un pestis también me da exactamente igual mientras no sea un Oni o un Oni tío o un o el o el Kusari me da exactamente vamos a decir que hace un Talimant vale bien detallitos detallitos aquí aquí no rotes no si les van a rotar aquí puse a la wave y luego te vas a mirar las bugs que obsesión tenéis con hacer la sombra tío a los solos que toman decisiones de mierda porque ellos toman una decisión mala y tú tomas otra peor que ese es el bling hermano que ha pasado ya me ha salido vale no ultes ahí nunca tírale el tírale el cripple la gol se la podrían hacer sin ti no me falles el uno a la gol por favor como la roben por haber fallado ese uno me voy a descojonar a ver a ver a ver a ver uy está viendo la are no la polo bueno ahí mira era el nivel 10 y medio con la gol sería 10 sería nivel 11 casi o o sea ojo vale te tendría que haber ido a farmear es que hubiese metido una farmeada ahí tremenda tío hubiese metido una farmeada ahí tremenda no había minion en la torre tío o sea podías haber hecho wave luego el escorpión y luego pilláis el blue mejorado cortale cortale tienes que haber cortado ahí ¿por qué hay un gabe soleándose el escorpión le podías haber estado pegando a él ahí en vez de irte para acá como un guard ahí vale me sirve aquí le pegas a él la full tienes que cargar la pasiva de la ulti y le pegas no me falles tantas habilidades amor te da sed tío es que ese es un de repente del carajo tío 60 tío tienes 60 de mp5 loco pero esto que mierda es que flipo con el blackzone ahí lo hicimos igual vale a ver ese 2 para ponerte en combate totalmente innecesario me da igual que le metas el lobo al pavo siempre entras con blink cripple de una o sea me importa una mierda que quiera tirarle el 2 para luego tirarle la ulti blink cripple siempre y luego la ulti siempre cuando tengas el 2 tío en este tipo de situaciones para que no te pase esto neta más loki nice no tires el 3 si sabes que te lo vas a cortar tira el 3 después aunque bueno tenía la cadena igualmente no da una de este chico pero es que me da igual que no de una o sea me arrepiento o sea he hecho esa cara hermano porque iba a ser una teamfight super buena tío no porque hayas fallado todo no importa una mierda que hayas fallado todo este 3 está bien te quitas hard encima este 2 no lo tiras nunca me da igual que quiera meterle en el low ahí tienes un blink super bueno tío pero has metido un básico al aire no sé por qué supongo que es porque no te pensabas que estabas en combate todavía y aquí me tiras un 2 Didi está en beats el Agni si no le iba a tirar 2 directo y ulti como 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 ajá este activo las beats el Agni no ya si me da igual blink o sea blink cripple hermano y ya está no es más y luego tiras ahí el y luego le tiras el 2 y la ulti cuando ya no está en beats este es un buen aquí del Loki capaz que me hubiese ido para otro lado pero bueno y aquí ese 3 te lo guardas para intentar escapar por si después no tienes las cadenas tú crees que entienda que es cripple o sea lo que es el cripple ¿no? si 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 vale vale era muy buena teamfight tío estaba súper bien posicionado cosa que no todo el mundo hace y o sea solo has fallado eso tío pero tenías una muy buena posición y por culpa de eso tío ahora estás no sé si un nivel y pico por debajo sin blue mal en la partida la de el tío riéndose no sé ahora te también necesito un par de cosas el cabrón ponme un ward por ahí la verdad es que un ward aquí justo donde está no está nada mal a mi me ha gustado ponerlo ahí si tenía cuestión o sea si hay alguien para hacerse está muy bien gangless flame a ver cómo sale eso pega el básico antes sin retirarlos no me convence no me convence para nada aunque es una artio con una canecha que tío es que no me convence nada hay cinco personas en el piro tú tú te estás haciendo un totem fuck totems tío no tenía mana pero por qué me mientes por qué me mientes no te voy a darme no te voy a darme Estoy full mystical ahora, esas deberían estar chilling. Metete a pillar tu super totem, tío. Tendrás que ir a pillar el totem muchísimo antes, ahora no estás en posición para defender el blue. A ver, las build por lo menos, tío, me gustan. Por lo menos las build me gustan. Desde que vi un click de Julio siendo salvado por un totem, haciendo bodyblock, así no me lo hago. Ese fue el de la nur, ¿no? Que me vino a banquear una nur, creo que sí. Que salga con un Arturo, no me acuerdo ya. Pero ese fue buenísimo, tío. ¿Ves? Está en roba blue. No hace falta que tires ese uno sin manada, tío. Tienes mystical, un básico y se mueren los mines solo. Bueno, parece que tu equipo te está haciendo buen trabajo por la otra parte de la línea. Que un día después del play win, espectral o discord. No hace falta que tires ese uno otra vez. Ten cuidado aquí, si no están en derecha, estarán intentando buscar algo por izquierda. A escuchar lo que en Bugs. Buena torre de medio. A verte esperado, tío. Mira. Ahí lo haces bien ese 2, no lo tiras nunca ahí. O sea... Es que... Espérate, cámara lenta, hermano. Es que literalmente te lo soleas o le fuerzas la ulti. Mira. Está yendo Loki por aquí como un mongolo. Hermano, uno a melee como un enfermo, tío. Y en cuanto tire la ulti, tienes la mystical. Y tu ulti de stun para cortarle el invisible. Y si el pavo tiene ulti, se la fuerzas. Y si no, free kill. ¿Ves? Ya, le vas a chasear y te vas a morir. Si le hubiese chaseado más, te hubiese muerto. Y he aprendido de mis errores... De la Nike. Sí, sí, por lo menos... Y si yo, poca broma, ¿eh? Estoy viendo mejora intensa. Pues las rotaciones de la Nike fueron malardas. Aquí por lo menos. No, 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 no. Para, para. Ahí yo, tira un basiquillo para no comerte el noca. Era el de la Nike con Jotun, sí. Me gusta este posicionamiento, la verdad. Pero no me tiren más los doces al aire, por favor. Por si te encuentras a alguien por la jungla, es tu... Es como tu kill potential, tío. Vale, me gusta. Me gusta, me gusta. Ay, el Agni, tío. Ahí le hacía muy bien. Tenías que haber tirado Previz, tío. Teniendo un Ares y un Loki en otro equipo, estaba claro que te iban a cortarlas. Aquí ya te has muerto. Aquí te has perdido ya. Mira. Repasemos. Tienes un muy buen posicionamiento. Yo el Blink lo guardaría un poco más, la verdad. No te voy a engañar. Ahí has tenido suerte que el Agni ha tirado justo al meterito. Pero si hubiese escuchado Blink, Dasea fuera instantáneo. Segundo. Vale, esta última he gustado ahí bien. Das de la Agni contra Pared, el cual vas a aprovechar... Aquí tenías que haber tenido unas Bichas tremendas. Y te vas a chasear como un mongolo, tío. Ahí Previz para que no te corten el 3. Y hubiese seguido chaseando al Agni. Y no sé si lo hubiesen matado, pero por lo menos lo hubiesen dejado uno de vida. Y aquí ya no te comes nada de este baiteo que te ha metido aquí el Agni. No sé por qué te estaba yendo para la derecha con el Gep. El... El Loki también te mete la mierda esta que no ves un carajo. Y no te mueres porque... Porque no te mueres, pero vamos. Ah, no. Sí, qué coño. Si te cae una poloncima. O sea, no ha estado nada mal el posicionamiento. Me ha gustado la rotación. Pero tienes que tener en cuenta esas cosas, hermano. No hagas una cosa bien y 20 mal, ¿sabes? Haz una cosa bien. Hay que pillar las small wins, tío. Le ha gastado Bichas perfectas al Agni. Y ya está. No tienes nada más que hacer. Si quieres chasher más, haz lo que te he dicho. Si no, te echas para atrás e intentas matar a Subak. O si no, te vuelves a posicionar bien y luego le entras por detrás otra vez al Agni. Y ya está. Uy. Hay muchas cosas que aprender. Ya, bueno. Para eso tienes... Para resubirte el vídeo. O sea, para reverte el vídeo. Eh, perdón, perdón. Me paro. Eh, hombre, yo aquí me haría el blue. La verdad, no te voy a engañar. Vale, ese guard me gusta. A ver este posicionamiento... No sé si me convence mucho contra un Ares con Arturo sin Bich, la verdad. Ahí te hubiese multeado el tío que te hubiese matado. Ahí, la verdad, que no tengo ni puta negociación de Ares. Me trajo un knock-up. Ahí metió 28 knock-ups a la vez. Aquí me traía por el Agni. Mala ulti. Este chaseo es súper innecesario. Tu equipo se va a morir por detrás. No ves que hay un... Hay un Quirón que noza. Vale, vale, me gusta lo que piso ahí. Vale, buen yuca, Agni. No, 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 no. Vamos. Cuidado, Agni te va a meter un metedito por ahí. Vale. Está bien. Pero bueno. Te digo que... Yo aquí no me hubiese metido ni de coña. Porque hay un puto Ares por ahí de tranquileo. Luego aquí tenéis que tener más compensación. Vale, picha que es un arranque, todo lo que tú quieras. Pero... Ha metido el Ares su knock-up. La ganesa su knock-up. Y tu knock-up. Os coméis todo sin matarlo ni nada. Os coméis un montón de daño ahí del Agni. Este asesor está bien. Pero claro, tienen sprint. Ya ha forzado el sprint. Esa ulti no la tiras porque te gasta la de eso. La furia de la ulti, como quieras llamar la pasiva. Y aquí esa ulti no hace falta que te la comiesen. Ni que estuviese alguien dentro de vida, vaya. Ese blink totalmente innecesario. No sé por qué. Y ahora aquí, eso me gusta lo que he visto. Me ha gustado lo que he visto ahí. Buen yuk del Agni. Pero ese 2... ¡Malardo! Ahí te mete las cadenas del Ares y estás muerto. Le falla el 1 melee. Si no hubiese fallado una melee, ahí ya estaba muerto. Aquí ya estaba muerto si no hubiese fallado una melee. Y ahí el Agni te podría haber metido por aquí. ¡Pum, pum! Muerto. Tampoco lo. Lanzada a tier 2. No, ahí se tiene que meter. Free Fire. Acabais de ver al Agni por la derecha. ¿Vale? Por nada. No sé, tío. Subirá el loco a este YouTube. Sí. Aquí es un buen chaseo. Es un buen chaseo. Más que nada porque tenéis que ir a la parte de la derecha anyways. Mejor todavía. Sigue siendo buen chaseo. ¿Desde? Sí, tenéis que ir a la derecha anyways. ¿Dónde va el puto Abusen, tío? Una tier 2, sí, yo. Os tiráis las 3 tier 2, aunque sea, hermano. Si no van a pelear, si el Agni ya ha muerto... 50 segundos estaba muerto el Agni. Se nota que jugaba con control. La cámara la mueve raro. Es con ratón y teclado. Es más por el lag. Porque no es lo mismo, pues. No es computadora. Ya, ya. Y tauntea. No, no, que tauntea está bien. Me gusta que mis compas sean tóxicos. Aquí podéis ir a full medio. Tienes que tener cuidado con ponerte delante de los ADC así. El Agni está muerto. Me ha gustado. O sea, me ha gustado lo que he visto. Me ha gustado lo que he visto. Pero tienes que tener cuidado con... Con cómo lo haces. Nunca en la estancia... En esa estancia nunca. Siempre en la azul. O sea, en la roja para meterle el knock-up. Carga el básico antes de tirar el blink. ¿Ves? Es que no le has tirado el knock-up, tío. Si le tiras el knock-up, no es por capricho ni nada, hermano. Simplemente porque le quitas como 3 segundos de... O sea, le quitas 3 básicos. Que son unos 1000 de daño. Perfectamente. Porque también no tienes el espectro. Pero muy buen zoneo. Me ha gustado. La ulti es que te dé más paciencia, tío. Aquí ya te piras. Te vas a comer todo el daño y te vas a morir después. Tienes que haber ido a zonear el apolo. Que se ha tirado ahí con un mongolo. Metele un knock-up ahí. No tiene bits. Es mejor que tire los cripples, hermano. Mira. Si tiras el cripple ahí... En vez de la ulti... Tienen luego el... Tienen luego la ulti para cortársela. Por si te... Por si se va a otro sitio. Es más larga que la ulti. O sea, es más largo que el 1. El 1 tiene muy poco rango. Y tarda más en salir. Yuki Ale para atrás. Messi. Lo podías haber matado. Pero bueno. Esa era... Típica play en streaming para el espectáculo. ¿Por qué te estás haciendo más defensa mágica? No sabía qué hacerme la grabada ahí de ulti. ¿Y Zapoti? ¿Qué? Tío, vale. No tiene todavía comprado el último item. No se han mejorado los relis. Minuto 25. Vamos a poner una pauta aquí de daño. Tranquilito. Pero, ¿sabes? ¿Y ese Ares, tío? No echa ese más, en vano. Ahí puede estar todo su equipo. Es un mal passing. No le vengues. Te lo va a equipar. Te lo he dicho. Echate para atrás. Ahí no tienes nada que hacer. Porque han tirado el fin de derecha. Te come demasiado daño. Te come demasiado daño del Agni. Sin ningún motivo. Tenéis que echarse para atrás ya. ¿Por qué tomas ese passing? Te puedes ir por el otro lado. Ahora te pokean. Uy, casi te he cerrado la puerta. No, es en la Nike, Miguel. Es que me gana estar mucho manada, tío. En huir demasiado porque estás en mala posición por hacer el canelo, tío. Y ahora me vuelves a entrar aquí para morirte, tío. Me... Es que no sé. Es que es muy raro, tío. ¿Qué haces, tío? Ultéale, ultéale, ultéale. ¡Ay! Verás a su Loki. Verás a su Loki. ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! Se podía dejar, pues, al lado del Quirón, la verdad. Es que lo... O sea, lo podías haber matado entre los dos. Bueno, lo ha matado el sol. Un Gengis. Vale. Tienen tres magos. Pero... Picha. Basta un Discord. ¿Qué te hubieras hecho? Que tienes dos ochenta y dos ochenta. En vez de un Gengis, que tienes doscientos y trescientos. Es que... Trescientos de defensa para estar contra un Agni. Un Art, tío, que no te pega. Y un Ares, que solo te tira cadenas, que te quitan veinte. Es que no sé. La verdad, si estuvieses contra un Kronos, capaz me lo compro, ¿sabes? Pero... Un Discord aquí esencial. Sobre todo para hacerte inmune, tío. Por si... Por si te tienes algún Stun Random. Está el Fire Up, tío. Y os estáis haciendo entre tres... Sin Guards. Bueno, siguen aquí un Guard y medio. ¿Hay alguien en el Fire? Es que no es una mierda, no sé. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ahí? ¿Eso es un Guard? Ah, lo que se ve es, este... Como una ayuda que te dice si está hecho o no. Bueno. Entre comillas. ¿Ah? Hermano, mucha más paciencia con las ultis, tío. Necesito paciencia, tío. Te me estresas mucho con la Nike. También te me estresabas mucho, tío. Paciencia, hermano. Si la ganes a ti de una ulti para zonear, con tu 2 y el slow, estás más que chilling. Al ataque ha estado el play win que no tienes en 20 segundos. No me tienes tampoco la pasiva, tío, de la ulti. ¿Me explicas, por favor, por qué has entrado por ahí? Japón. Japón. Intenté cortarle al Loki siempre el 3 con tu ulti si lo tienes. Buen escudo, la verdad. Ponérselo a un Kiron a mitad de vida... Nah. Vamos, Arturo. Ya, ahí estamos haciendo el meme. Vale. Hombre, a ver. He visto mejoras de la partida de Nike. Bastantes, bastantes mejoras. No había retacciones randoms. Pero es que la línea, tío, no la puedes perder. O sea, la puedes perder. Pero es que tenía todas las papeletas para ganarla easy peasy, tío. Luego, el posicionamiento de la teamfa ha estado bien, tío. Pero es que a veces como que te me estresas, tío. Y se te va la cabeza, hermano. O sea, tus decisiones son muy raras a veces. Y son muy ambiguas. Como que no tienes punto medio, tío. Te vas a full HD a tirarte un montón de habilidades para huir. Te quedas sin mana. Y luego, cuando no tienes ni mana ni vida, te me vuelves a entrar en la teamfa. Y cuando todo el mundo se intenta hacer disengage. En plan, solidaridad, tío. Y te me suicidas. O te suicidas del todo. Luego. Tío, eres un Arturo sin bits contra Ares, tío. O sea, yo es que no me muevo, tío, ni del Fire. Te lo digo. No me muevo ni del Fire. Los Blues. Tienes que tener más paciencia, tío. Te estoy diciendo que... ¿Dónde estaban los Blues? Aquí, hermano. Más paciencia, tío. Sí, está claro que quitas tú más que él. Solo tienes que controlar un poco los daños. Pero esto viene... ¿Por qué viene esto? ¿Por qué viene esto? Yo ahí, bueno... Es que pensé que tenía Bluestone. A lo mejor por eso fue. Es que pero me lo pones, cabrón. ¿Cómo que pensaba que tenía Bluestone, tío? O sea, le haces más daño con el Bluestone. O sea, si hubiera tenido Bluestone. O sea, mi imaginación pensó que me hice Bluestone. Pero aquí yo, ¿qué te crees que el Bluestone es un jerseeker o qué? Que no, que no, que estaba 200 y pico. Que estaba como 250, cabrón. Mira, espérate. No, es que... Es que... Es que eso es serio. Te voy a poner el principio otra vez. Y me vas a decir tú lo que has hecho mal. Vale, aquí que has hecho mal. Han pasado 8 segundos de línea. Que has hecho mal ahí. Tres cosas mal. Tres y media. ¿Cuáles son? Anótamelas. No blinquear. Vale. Segura. No dar el básico. Vale, dos. Y... No, la verdad no sé cuál. No, tú. Ah, el tres. El tres, el tres, ¿no? Vale. ¿Y la y media qué es? Bueno, te quedan... Te faltan 200 de vida, tío. Te vas a poner a pegarte la wave. Échate la potilla, tío. Empieza a recuperar vida ya del tirón. Ese uno es una mierda. O sea, es que es malardo. Porque te van a pegar a ti los arqueros. Va a perder muchísima vida. Te vas a poner nervioso porque te va a empezar a bajar la vida a saco. Mira, aquí hubiese blinqueado ya. La arty mira por dónde estaba. Tú ya hubieses subido a nivel 2 y la arty, tío, aquí. En los arqueros. Ahí no pegas al básico y no me subes de nivel antes. No maximizas daños. Ese uno, malísimo, tío. Es que si hubieses tirado el tres, era free línea, tío. Era free línea. Hubieses tenido toda la presión. Y aquí me tiras este tres malardo también, tío. Luego. ¿Dónde está, tío, lo importante? Esta, bueno, evidentemente no subirte el 2. Con tu una arty nivel 3, que sabe que se va a subir el cripple. Pierdes una habilidad, no te puedes cambiar de distancia. En cuanto tiras la mierda esta, ya no puedes cambiar de distancia. El uno en azul. Ya no puedes cambiar de distancia. No puedes tirar ni el tres, ni el otro. ¿Dónde está lo que yo quiero que veas? Es verdad, es que... Sí, no, la auto mejora, quítatelas. Mira, aquí... Es que estaba super free, tío. Se ha gastado las dos habilidades para curarse. Ha metido un cripple random y acaba de dash. ¿Eso ha sido un dash? No, ¿verdad? Es que es peor de lo que pensaba. Y yo. Tío, este pago está muerto aquí. O sea, tienes multipoti y poti 10 segundos. Me molesta, tío, no poder enseñar. Mira. Todos los minions pegándole. Los melés. En cuanto te hace esto, se gastan las dos habilidades para curarse, tío. En cuanto te hace esto, se tira un cripple super random al que le puedes dar. Aquí, básico 2. Básico 2. Se tira este dash random. Aquí automáticamente te giras a tirarle el 1. Le metes knock-up con el 2 cuando se le acaba el cripple. Y le yukeas con el 3. Si te stunea, tienes el otro 3. Juntas todos los minions. Y limpias la way free. El pago está a un cuarto de vida. Tú estás a mitad. Porque tienes las dos poti echadas. Y no tuviese robar blue. Ah, y luego... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Aquí. ¿Sin mana? ¿Sin vida? ¿Con un gap jungla nivel 3? Me falla el blink. Me gasta mana en el slow que no sirve para nada. Ya te demores. Porque también estaba viniendo el lock y evidentemente porque estaba invadiendo la artio. Es más, me parece hasta raro que no hubiese llegado antes. Tienes que tener cuidado con eso, hermano. Tienes que pensar las cosas dos veces. Y luego he visto una teamfight que me ha gustado el posicionamiento que me llevabas. Pero... Tienes que tener más paciencia otra vez, tío. ¿Dónde estaba? Bueno, ahí al lock y le tienes que cortar el 3. Esa es una mecánica muy sencilla. Solo quiero... Esto es una mierda. ¿Dónde está la teamfight del Agni y yo? ¿Era aquí? Aquí, aquí. Vale. Me gusta. Tres para deshacerte del artio. Un básico al aire. Ese yukeo random. Porque te pensaba que el lock iba a ir a por ti. Si va a por ti, mejor. Tu equipo gana la teamfight y tú lo ultias al lock y te pidas. Tienes un blink aquí bueno. Pero es que la excusa de que el Agni está en bits me importa poco. Tú tienes que entrar ahí con el 1 en estancia roja. O naranja, lo que quieras. Que el pavo se tira el dash porque tiene el efecto de las bits. No le afecta el cripple. Te da exactamente igual porque tienes un 3 azul. Tienes la ulti para chasear. Si te da la gana tienes el 2 naranja también. Y luego cuando tienes el 2 naranja. Si no la has alcanzado. Que la has alcanzado for sure. Tienes el 1, tío. Azul. Para nipearle porque lo hubieses quitado toda la vida, tío. Y luego me tiras una ulti super impaciente. Que puede haber dado la vuelta a la partida. Te me metes con el 2 en la pared. Te alejas del focus. Y luego además. Te viene el agartio por detrás. Para terminar de matarte a todo el equipo. Y encima se te ríe. Doble disrespect. Perfecto. Entonces. Un repasito random. O sea, un repasito rápido. No te me hagas blinks randoms. En las teamfights. Piénsalo bien, hermano. Porque no tienes salto ni nada. No tienes una ulti o si. No tienes un ulti de tir. No tienes un montón de movement speed. Tus habilidades te las pueden cortar rápido. Sobre todo contra esas teamcoms. Me tienes que tirar bien, tío. Tienes un cripple. Tienes un knock-up. Tienes un stun. Tienes otro knock-up con tu ulti. Tienes un slow. Tienes un montón de movilidad. Tienes que tirar bien las habilidades. Tienes que reaccionar bien el maná, tío. O sea, bien. O sea, que ya se ha muerto. Pero ya te digo, tío. Igualmente. Muchísimo mejor que la partida con la Nike. La verdad. La partida con la Nike fue un uno y medio. Y esta no te he visto tan mal. Lo que pasa es que sí que se nota a veces. Pues, bueno, me fallan algunas habilidades muy feas también y demás. Pero sí que se nota que han mejorado, tío. Y algo más, tío. Y se me está olvidando. Creo que se me está olvidando algo, tío. Que iba a decir, se me ha olvidado, loco. Yo creo que si hay mejora, a comparación de la Nike, para sacarla de una. O sea, le acabo de sacar la partida anual de que la haya guardado y así. No está mal, ¿no? Sí, bueno, a ver. No está mal, pero... Que eso, que no te conformes, tío. Dale duro, tío. Sácate más. Y cuando digas, oye, Julio, que tengo un coach, me lo canjeas ahí de una, tío. Y me enseñas a ver... O sea, no me interesa que me enseñe una partida en la que acabes 20-0, ¿sabes? Me interesa una partida como esta, tío. Que digas... No te engañas a ti mismo, hermano, ¿sabes? Yo también pensaba que una partida 40-0 y digo, guau, qué bueno soy. Y estoy emburfeando en bronce, carrilando a Robiper, ¿sabes? Si te hiciste una partida 20-0, no me la mandes. Porque eso es mentira. ¿Qué rango eres? ¿Platino? Sí, bueno, bajar platino, pero... Platino de diamante rápido. Pues eso, hermano. Unas partidas así, tío. Nada falta que pierdas. Me da igual que pierda o que ganes. Pero que vea que haya fallos, tío. O sea, que te mueras, que mates, que tengas rotaciones. No una partida que sea quieta en línea y ya está, ¿sabes? Que se pueda analizar más la función de solo y tal. Y ya está, tío. Y sigue practicando y... Y dale duro, hermano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!